¿Ya está filmando? Sí, está filmando ¡Basta! ¡Basta, morocho! Bueno, lo mastico un poco este O tenés dos opciones O para para caracol Lo masticás Hasta dejarlo finito Digamos, pulverizado Y lo escupís O si no, el hijito caracol Lo tragás Está en vos O sea, es tu decisión Yo acá no interfiero en nada No tengo nada que ver Yo nada más filmo Y vos sos el que elige Dale, decidite Pero hay que lavarlo, boludo No, ¿qué te pensás que tiene adentro, boludo? ¿Estás limpito? Agua de zanja Sí, eso sí Dale Y adentro, ¿qué es lo vas a lavar por dentro? Ya está ¿Cuánto tiempo se mastica esto? Hasta que lo dejes hecho mierda Mierda, mierda O sea, que puré Y ese se traga ¿Puré? Sí Puré, puré No queda ni un cachito Bueno, puta madre Viste, te voy a elegir porque sos menor Bueno Dale ¿Arranco yo? Y no Más vale Adentro, hasta el fondo Dale No tengo nada para tomar después Bueno, debes tener la canilla Me llevo a tragar esto Y me tragan todo Tal vez te traigo aguitas Vos quedate tranquilo Dale No lo rajetees ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Adentro No lo pruebes porque no va a ser sabroso Capaz que sí Dale Mándalo Ya está La regalo Toma No, Maduro Es una piedra, bro Bueno, va a ticar Vamos Toma Qué caracol de mierda Hasta la concha Abre la boca Abre, abre Sí Es rico Es como estilo Tiene un tabarro tremendo A pescado Y a pescado A pescado A pescado Como un pescado embarrado Sí Dale Tragalo Vaticalo bien Que te va a cortar las tripas Si no Bien Carajo ¿Viste cuando no tenés peso? Ahí en las abejas tenés Alimento Ya que sí ¿No es tan feo? No Ya te lo tragaste Que basura Que groso que sos Bueno Ya está No Corto